Mi mamá, mi mamá, mi mamá O sea, a ver, yo creo que para Nina, Nina es una niña de un pueblo rural que nunca ha salido, nunca ha conocido, más que la gente, digamos, de su pueblo, la vida de su pueblo, y de repente llega Boris, que es como este escritor bohemio, y a ella se enamora y además se le abre un mundo, y se atreve a cosas que es como, le da el empujón que ella necesita para salir de ahí y ser actriz y luchar por sus sueños. Sí, relación como una fan de su ídolo, una relación así, para él, ella representa la pureza de la inocencia, de la ingenuidad, y al ver que ella siente algo más que una relación de admiración profesional, ve que hay algo más, como que a él se le abre el mundo de poder experimentar, que es eso del primer amor que no pudo experimentar, y se le presenta ahora, y eso es material para imaginar, para entrar en lo poético y en esa cosa que ella encarna maravillosamente. Para mí es el representa, al ser una gaviota que muere en escena y que encarna luego ella en el personaje de Nina, para mí es el matar lo que amamos, como ese acto que hacemos todos, como decía Wilder, porque todos matamos lo que amamos, que lo sepa todo el mundo y tal, de sus poemas y demás, es eso, que todos sacrificamos aquello que admiramos, pues este animal que vuela, que es libre, que representa una utopía para los hombres, esa capacidad que tiene, pues como muchas cosas en la vida, tanto en familia, parejas, el clima, a nivel personal, con lo puro de uno mismo que autodestruye, para mí es eso, el asesinato de lo que amamos. Para mí simboliza como la libertad, que todos perdemos de alguna manera y que cuando tú luchas por algo, quieres algo, al final pierdes un poco de eso, y luego habíais preguntado también la gaviota como espectáculo, o sea, como este espectáculo, como este montaje teatral, y yo sí quería decir que es un sueño que haya tantos actores ciegos en escena y que se haga, no como algo, vamos a realzar, mira qué buenos somos haciendo un espectáculo con personas con discapacidad, sino como no, no, esto es un espectáculo profesional que se saca a Viñón, donde hay gente que ve y gente que no, el decir no, no lo vamos a hacer, y no lo están haciendo para eso, para, mira qué buenos somos, sino porque yo creo que de verdad a Chela le gusta corporalmente y le gusta la imagen que da y le gusta lo que le aportan los personajes, el hecho de que haya gente ciega, entonces yo creo que el ensalzarla en ceguera como algo que teatralmente suma y no resta, es algo que se ha hecho muy poco y que para mí es precioso. Yo en otros montajes teatrales he tenido que, no te digo fingir que veía, pero más o menos, yo miraba y quería hacer como que miraba, pero creo que es que yo no sé, yo no puedo fijar los ojos como los fijáis vosotros, entonces el coger eso y ponerlo en valor en un teatro me parece algo precioso. La oportunidad que es para mí como compañero, pero también como espectador, si fuera el espectador de la obra, es poder observar, si no tienes relación con gente ciega, poder observarles, ver cómo se mueven, cómo miran, cómo se expresan, porque a mí es algo que siempre, bueno, como no he tenido relación con la ceguera, que me da tabú, entonces atravesar ese momento desde el patio de butacas creo que va a ser riquísimo y un aprendizaje emocionante y brutal para el espectador, es una oportunidad única. Yo quiero, solo para añadir la última cosa, dar las gracias, o sea, dar las gracias al CDN por apostar por un proyecto así, por visibilizar algo que no se visibiliza y por de verdad defender esto como lo están defendiendo y como apostar por una producción así, que ojalá se haga más y sea el principio de algo, de algo que pueda como ser la semilla de un movimiento más fuerte. Me habías comentado que esto lo ibas a decir cuando te dieron el Oscar, ¿no? Me dijiste que esto era... Vamos, está bien, Jair, calentándonos. ¡Gracias!